Y ya es momento de repasar nuevos compactos porque se jugó la final de honor intermedia entre el Colegio Cordillera y el Tabancura, dos colegios hermanos de la red CEDUC. Estuvimos anticipando precisamente la semana pasada con los entrenadores estas grandes finales. Primero del Grupo B terminó el Colegio Cordillera, solo había perdido un partido frente al Tabancura, fue por 2 a 1, mientras que los pingüinos buscaban la revancha tras caer en el 2023 con Everest vía lanzamientos penales. Varios jugadores del plantel del Tabancura eran parte de este equipo que fue transmitido por supuesto este encuentro vía streaming por Deporte Escolar Soprole. Vamos con el compacto. Con gran ambiente en las canchas del Club Oriente se disputó esta gran final como han sido todas las de la Copa Soprole Ucé. Ahí aparece de celeste y azul oscuro el Tabancura y de azul con blanco el Colegio Cordillera. Tenemos las imágenes del partido. El centro que viene para el delantero Cristóbal Barros en palma de volea. El balón en el área, 30 minutos del primer tiempo 1 a 0, celebración del portero. Hoy colea con la barra de fondo del Cordillera. Había un gran ambiente entre estos dos equipos. Terminaba el primer tiempo con Tabancura y jugó 60 minutos con uno menos. Le pulsaron en los 10 del primer tiempo a un jugador a su delantero y pese a eso jugó mejor en el segundo tiempo. Y aquí encuentra el gol. Saque de Tomás Merino y Clemente Guzmán bate la resistencia del portero del Cordillera. Corazón para celebrar la repetición de la jugada en doble instancia. Logra convertir entonces el Colegio Tabancura. 13 del segundo tiempo. La barra de los pingüinos obviamente que celebraba. Y de esta manera se iban a los lanzamientos penales con, ojo, dos porteros que son ataja penales. Estaban presentes con este gran ambiente que teníamos en las tribunas. Empezaba Arraciopi y ataja Tomás Merino para el cuadro del Tabancura. Venía el remate de los pingüinos y ahora se luce el portero Goiccolea para el cuadro del Cordillera. Barros no falla y anota su lanzamiento penal. Venía el Tabancura y también estaban convirtiendo. Hubo varias conversiones pero también mucho protagonismo de los porteros. Eleva aquí el número 5 Jaime Besa para el Tabancura. Pero responde Merino atajando el penal del Colegio Cordillera. Mandan al portero Goiccolea al otro lado. Gol del Tabancura. Venía también convirtiendo el Colegio Cordillera sus anotaciones. Merino remata. Bate al portero en duelo de arqueros a Goiccolea. Aquí venía otro tiro cruzado. Casi ataja el portero Merino. Abajo Tabancura logra también el gol. Venía el remate del cuadro del Cordillera. Otra vez los leones celebraban. Y aquí Goiccolea se convierte en la figura del partido tapando este penal. La verdad una sensación única, increíble y todavía es difícil caer en lo que hemos logrado. Todavía hay que esperar unos días. Pero increíble porque este colegio nunca había ganado en primera división ninguna categoría. Entonces es algo histórico y dejamos una huella imborrable y nada, es felicidad pura. Se siente increíble porque esto nunca había pasado en la historia del colegio. Entonces de una haber llegado y además contra nuestro clásico real dejarlo al colegio en lo más alto es una sensación increíble. Que nunca hayamos podido pasar ni al colegio tampoco. Es una muy bonita sensación, es algo nuevo para nosotros de alguna manera. Esperemos que esto sea la llave que se abre de alguna manera para que vengan más títulos para el colegio. Yo estoy muy feliz por ello, por lo que entregan día a día, por sus compañeros, por la mística que se generó en torno a esto. Y nada, esperamos que esto se vuelva a repetir más adelante y no tan lejos.